Música ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted cuatro pasos para poder comer? ¿Porque está difícil la comida? No, el dinero ¿El dinero está difícil? Claro ¿Usted trabajó al gobierno? 30 años ¿30 años de trabajar al gobierno? ¿Y qué pudo ahorrar de los 30 años eso que trabajó? El 200% O sea que no puede Ahora mismo irse de vacaciones a otro país ¿A dónde? ¿Con qué? Ir a disfrutar de baladero En los lugares turísticos ¿Qué decía usted? Que si no tiene para comer ¿Cómo va a ir a baladero? ¿Porque está muy cara la comida? Claro ¿Usted cree que con la nueva constitución No sé si se pueden resolver los problemas que tenemos? Por la parte mía no Yo muero con 200 pesos nada más ¿Y no le son suficientes? Para ir a la bodega Y a la carnicera ¿Qué va a encontrar? Carne Si no tienen su cuenta ¿Y sobre la constitución ¿Usted está de acuerdo con todo lo que dice ese papel? Que vamos a encontrar No hay opciones, ¿no? Vamos a encontrar Que más remedio que la enfermedad Miren esto Estamos aquí Miren esto Estamos hablando del derecho Al medio ambiente limpio Y miren esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.